El efecto Mandela es un fenómeno de la memoria que consiste en que el individuo en cuestión crea recuerdos falsos increíblemente fuertes acerca de hechos u objetos sobre los cuales estaría supuestamente familiarizado. Lo curioso es que estos errores de memoria pasan de convertirse en algo individual a un fenómeno de confabulación compartida por varias personas, pues ha habido casos del efecto Mandela en donde un número amplio de personas recuerdan algún suceso de manera equivocada, pero existen aquellas personas que piensan que el efecto Mandela es más que un simple recuerdo alterado, existen teorías que suponen que el efecto Mandela es el resultado de un fallo en la realidad misma. En este video estaremos analizando todos los casos del efecto Mandela existentes, iniciando en la cima de este iceberg con los datos más comunes hasta llegar a lo más profundo, donde se encuentran los casos más extraños del efecto Mandela. Sin más que decir, hoy te presentamos el iceberg del efecto Mandela. Comencemos. La muerte de Nelson Mandela. Iniciamos este iceberg con el caso que dio nombre a este fenómeno, el término efecto Mandela, fue acuñado por Fiona Broom, una autodenominada investigadora del mundo paranormal, para describir su recuerdo falso de que el expresidente sudafricano Nelson Mandela había fallecido en prisión en la década de 1980. Al compartir este fenómeno que ella misma había vivido, se dio cuenta de que muchas otras personas también compartían este mismo recuerdo falso y esto la llevó a escribir un artículo sobre su experiencia en su sitio web. En este concepto de recuerdos falsos compartidos, se extendió a otros foros y páginas, incluidos 4chan y Reddit, y desde entonces han surgido muchos otros casos del efecto Mandela que se han compartido ampliamente en internet. Logo de KitKat. Escribir el logo de KitKat con un guión en medio, puede parecer que está escrito de manera correcta, sin embargo, el nombre de la barra de chocolates nunca ha tenido un guión y la forma correcta de escribirlo es KitKat todo junto. El logo de Ford. Como todos lo conocemos, es un óvalo azul con la palabra Ford escrita en medio, en una letra cursiva, pero simple. Sin embargo, en la letra F hay una parte donde se le decora, como podemos ver en esta comparación. Este pequeño detalle es poco recordado por la mayoría de las personas, pero resulta que siempre la tuvo. Luke, yo soy tu padre. En la película el imperio contraataca, Darth Vader jamás dijo la icónica frase, Luke, yo soy tu padre. La frase correcta es, no, yo soy tu padre. Y durante décadas, la gente ha malinterpretado la línea de este famoso diálogo. Hombre del Monopoly. Monopoly es un juego de mesa basado en el intercambio y la compraventa de bienes raíces, siendo un juego de mesa mundialmente conocido y uno de los más vendidos en el mundo. La cuestión aquí es que muchas personas recuerdan que el clásico personaje de Monopoly llevaba un monóculo, tal como lo pueden apreciar en la imagen de la izquierda. Sin embargo, si buscan en Google, verán que dicho accesorio jamás existió, ni siquiera en sus versiones más antiguas. Asesinato de John F. Kennedy. En el año de 1962, en Texas, ocurrió uno de los acontecimientos más controversiales del siglo pasado. Se trata del asesinato del entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. La noticia de su asesinato provocó que interrumpieran las transmisiones de radio y televisión y fue un momento impactante que causó conmoción a nivel internacional. El culpable, según se dijo, fue Lee Harvey Oswald, quien supuestamente disparó a distancia desde un edificio y quien fue asesinado después de haber sido detenido durante una transmisión de televisión en vivo. Este hecho generó demasiadas especulaciones debido a un sinfín de detalles incongruentes que rodean el caso. Algunas personas aseguraban que lo habían mandado a matar, otros comentaban que no era posible que una sola persona hubiera hecho esos tres disparos con esa arma en tan corto tiempo y otros decían que hubo al menos un segundo tirador y varias cosas más. En cuanto al momento exacto del suceso, se han presentado múltiples filmaciones y fotografías del trágico recorrido del presidente aquel día, la más importante, el filme Zapruder, llamado así por quien lo filmó Abraham Zapruder, que presenta justo el momento del disparo que fue exhibido en televisión nacional en 1975 y que desde entonces ha servido de referencia para hablar del homicidio. Pero es este mismo video el que ha generado un conjunto de recuerdos confusos en muchas personas, en particular con el auto, dando como resultado un efecto Mandela en torno a este caso. Si le preguntas a alguien que describa cómo era el vehículo en el que iba John F. Kennedy cuando lo asesinaron, lo más probable es que te responda que el auto era de cuatro plazas que ocupaban, adelante, su chofer y el gobernador de Texas y atrás Kennedy y su esposa, dando en resumen un auto con cuatro pasajeros. Sin embargo, si revisamos el filme, podemos corroborar que en realidad iban seis pasajeros en ese vehículo. Cola de Jorge el Curioso. Muchas personas recuerdan a Jorge el Curioso con cola, pero resulta que nunca tuvo cola. Eso puede pasar porque nuestra mente no es como un disco duro y a veces no les da importancia a detalles pequeños y cuando pensamos en Jorge, se nos viene a la mente que tiene cola simplemente por el hecho de que es un mono. We Are The Champions. Un ejemplo de un caso del efecto Mandela en la música sería la canción de We Are The Champions de la banda Queen. Canción que todos en algún momento de nuestras vidas hemos llegado a escuchar con la famosa frase, We Are The Champions, con la que termina la canción. El debate aquí es que muchas personas aseguran que la frase final real de la canción es We Are The Champions of the World. En este caso realmente tiene una explicación verdadera, ya que existen dos versiones de esta canción y la frase Of The World solo aparece en algunos conciertos. Logo de Volvo. Otra marca de coches que ha sido afectado por el efecto Mandela, en particular el logo de Volvo, es diferente a como mucha gente lo recuerda. Y es que si le preguntas a alguien acerca de cómo es su logo, muchos te lo describirán como un círculo gris con una línea central, sobre la cual está el nombre de la marca, siendo un logo bastante simple. Pero en la realidad actual, el círculo tiene una flecha en su costado, apuntando hacia arriba a la derecha. Y si nos ponemos a investigar la historia de este logo, podemos comprobar que no había sido modificado por la marca y siempre ha tenido esa flecha, al menos desde 1930. Pierna de Seed Dripio. Este androide es uno de los personajes más queridos y carismáticos de la saga de Star Wars, y es característico por su armadura dorada. Sin embargo, lo que muchos fans no recuerdan es que esta no es completamente dorada, en realidad cuenta con una pierna color plata. Cola de Pikachu. El personaje más famoso de la gran franquicia de Pokémon, también tiene su propio efecto Mandela. El caso aquí es que Pikachu nunca tuvo la línea negra en su cola, a diferencia de lo que muchos fans creen recordar. Esa línea negra nunca formó parte del diseño del personaje. Resulta increíble la cantidad de personas que dicen recordarla. Nariz del Tigre Toño. El Tigre Toño es la mascota de la famosa marca del cereal Zucaritas, y como sabemos, su personaje es un tigre antropomórfico, bastante carismático y mamadísimo. Si no eres muy bueno con los detalles, seguro nunca te habrás fijado de qué color es su nariz. Pues bien, el color de la nariz del Tigre Toño es azul, y siempre ha sido así. El collar de Cenicienta. En la película de la Cenicienta, existe un efecto Mandela en torno a la vestimenta de la Cenicienta. Muchos aseguran que todo su vestido, incluidos sus accesorios, eran celestes, pero esto es falso, pues su collar es de color negro. El hombre del tanque. Es el título que se le dio a una famosa foto, donde podemos observar a un hombre chino, que decidió pararse en frente de una fila de tanques en movimiento a modo de protesta por la masacre de Tiananmen en 1989, donde un día antes, más de 300 estudiantes fueron asesinados por el gobierno. Las imágenes de las manifestaciones lideradas por estudiantes chinos en la plaza de Tiananmen le dieron la vuelta al mundo, y el hombre del tanque se hizo sumamente famoso a nivel internacional. Luego de que unos periodistas lograran tomar fotos y videos de su protesta. Apenas un día después de la matanza, los tanques circulaban por la plaza, y este hombre, con todo el valor del mundo, decidió ponerse en frente del camino. En este punto de la historia, se crea un efecto Mandela, ya que las personas dicen recordar cómo el joven no consiguió bloquear el paso de los tanques, y fue brutalmente arrollado por ellos, muriendo en el acto. En realidad jamás sucedió tal cosa. En la escena, se puede ver cómo los tanques se detienen. El tanque más adelantado trata de librar al hombre, pero éste se mueve para continuar impidiendo el paso de los militares. Al final, él se sube al tanque, le grita, baja, y luego llega alguien y lo retira del camino. Looney Tunes Con los Looney Tunes pasa algo en particular, y es que en este efecto Mandela se ve involucrado la escritura y la pronunciación de la marca, pues muchos recuerdan que se escribe Looney Tunes con doble O en Tunes, cuando en realidad es Looney Tunes con U en la palabra Tunes. En este caso, podría rescatarse el hecho de que Looney Tunes con doble O se ve más estético, y queda como un buen juego de palabras, cosa que pudo haberse quedado en la memoria colectiva de la gente. Cola de Mickey Mouse Uno de los factores más comunes dentro del efecto Mandela, tiene que ver con aquellos pequeños detalles dentro de personajes animados que pasamos por alto y cuando finalmente nos percatamos de ello, nos terminan sorprendiendo por el hecho de nunca habernos dado cuenta de aquellos detalles como lo es la cola de Mickey Mouse, un ejemplo de un detalle que nunca vimos, pero que siempre estuvo ahí. Negocios Riesgosos En esta película, muchos recuerdan la icónica escena de Tom Cruise bailando en la sala, mientras viste una camisa blanca, unas medias del mismo color y unos lentes de sol oscuros, y creo que todo lo recordamos de esta manera, sin embargo, si volvemos a ver la película, nos daremos cuenta que en ningún momento lleva gafas de sol, ni tampoco lleva una camisa blanca, en realidad lleva un color rosa. Este efecto Mandela es tan fuerte, que inclusive, si buscas en Google un disfraz de Halloween referente a esta película, todos usan camisas blancas y también las gafas de sol. Esto es lo que algunos llaman residuos, recuerdos, imágenes o pruebas de estos otros recuerdos. Espejito Espejito Todos en algún momento llegamos a ver la película de Blancanieves, y recordamos la escena en donde la reina malvada se dirige al espejo mágico de la pared para decirle, espejito espejito, ¿quién es la más hermosa del reino? No obstante, en ningún momento la reina malvada dice esa frase, en cambio, en la versión original, inicia la frase con, espejo mágico en la pared, y en español latino, se dobló como, esclavo del espejo. Esclavo del espejo, sal de la oscuridad, yo te invoco, ven a mí del más allá. Logo de Coca-Cola En cuanto al efecto Mandela de Coca-Cola, existen tres detalles dentro del logotipo que normalmente las personas suelen debatir. Lo primero y más común es acerca del apóstrofe que une a las dos palabras, pues mucha gente recuerda que en vez de ese apóstrofe, había un guión en medio. El segundo detalle es sobre la cola que se forma con la primera C, que aparentemente ahora es más corta, y la tercera cuestión es que si te fijas bien, la palabra Coca es ligeramente más pequeña que la palabra Cola, siendo que muchos recuerdan que antes eran del mismo tamaño las dos palabras. Sonrisa de la Mona Lisa De acuerdo con una teoría del efecto Mandela, muchas personas aseguran que la Mona Lisa originalmente era más seria y sombría, y la de ahora se ve más alegre, e incluso los colores son más vivos. La realidad es que este efecto puede ser explicado, todo recae en la misma naturaleza de la propia pintura. Lo que hizo Leonardo da Vinci fue crear una ilusión óptica, es decir, dibujó la boca de la Mona Lisa, de manera a que en ciertas perspectivas pareciera que estuviese sonriendo. Todo depende del cómo se esté observando. Es más, si se fijan directamente en su boca, podrán apreciar su sonrisa. Y es claro que, cuando alguien señala cierto aspecto del cuadro, en este caso la sonrisa, todos automáticamente fijarán sus ojos en ella, y se asombrarán por el gran cambio de su recuerdo pasado. Chazam Hasta el momento, hemos revisado algunos efectos Mandela en películas que hablan sobre ligeros cambios en los diálogos o en las escenas. Ahora, revisaremos el caso de una película que muchas personas recuerdan, pero que nunca existió. Principalmente en Estados Unidos, la gente recuerda la existencia de una película llamada Chazam, de principios de los 90, supuestamente protagonizada por el actor Sinbad, en el papel de un genio que concede deseos. Pero si nos ponemos a revisar la filmografía del actor, en ningún momento formó parte del elenco de alguna película con dicho nombre, y lo más desconcertante, es que no hay carteles promocionales, no hay clips, nada de veracidad a la existencia de esta película. La explicación más lógica y coherente para este fenómeno, es que la gente, está confundiendo detalles de películas reales con títulos e historias similares. En este caso, el culpable más probable, es la película de Chazam, de 1996. El Pensador Es una escultura impresionista de metal, creada en el año de 1881, por el escultor francés Agour Rodin. Esta es su obra más famosa, porque rompió con las principales corrientes de arte, y porque consiguió transmitir el pensar universal en toda su dimensión, desde la cabeza hasta la punta de los pies. El efecto Mandela de esta estatua, tiene que ver con su posición. Hay gente que por mucho tiempo, ha creído que la escultura, está apoyando su mano en la frente, pero en realidad, el hombre, apoya su puño en la barbilla. Sin embargo, hay otras personas, que aseguran, que ha cambiado de pose, al menos tres veces. Logo de Starbucks El logo de Starbucks, es un poco difícil de memorizar, si no eres una persona muy observadora. La compañía, tiene un efecto Mandela, en la sirena del logotipo, se le recuerda sin una estrella en la cabeza, pero siempre la tuvo. Como dije, el logo en sí, es bastante difícil de memorizar, por la cantidad de detalles que posee. Esto puede favorecer, a la creación de recuerdos falsos. Emoji del ladrón y del excursionista Si eres un usuario frecuente de WhatsApp, seguramente alguna vez habrás visto o usado el emoji del ladrón. Si lo recuerdas de esta manera, déjame decirte que eres víctima de un efecto Mandela, ya que dicho emoji nunca ha existido. Como sabemos, en WhatsApp existen varias categorías como emojis y personas, animales y naturaleza, alimentos y bebidas, actividades, viajes y lugares, objetos, símbolos y banderas. Sin embargo, en ninguna de estas secciones se encuentra el ícono del ladrón. Todo este debate comenzó cuando un usuario en Twitter se preguntó que qué había pasado con este emoji y por qué lo habían quitado de WhatsApp. De inmediato, millones de cibernautas comentaron que había dos versiones de este emoji, una persona que vestía un antifaz negro, un gorro y llevaba una bolsa de dinero y otro con las mismas características, pero de cuerpo entero y estaba corriendo. Y en ambos casos, ninguno existió. Color de la cola de Randall Randall es un monstruo reptiloide que aparece en la película de Monstersing y Monsters University. Este personaje posee una piel de color morado, aunque tiene la habilidad de camuflarse, cambiando los colores de su cuerpo para volverse invisible, para asustar a los niños. Lo que no muchos recuerdan es que su estado base no es completamente morado, sino que el color de su cola es azul. Ubicación de los riñones Si alguien te pregunta cuáles son los órganos del cuerpo que están protegidos dentro de la caja toráxica, seguramente responderías que son los pulmones y el corazón. Y si te preguntara dónde están los riñones, ¿qué contestarías? Seguramente dirías que en la zona baja de la espalda, en la zona lumbar, pero no, los riñones no están ahí. En esta realidad, los riñones están mucho más arriba de lo que se les recuerda. No están en la zona lumbar, a donde posiblemente llevaste tus manos, como en estas imágenes, sino más arriba, tan arriba, que están casi por completo cubiertos por las costillas. Guitarra de Bob Esponja En Bob Esponja, la película, durante la canción final Soy Cacahuate, muchos recordamos la épica escena donde Bob Esponja se eleva mientras toca una guitarra eléctrica blanca de doble mástil en forma de V, y a pesar de que hay una gran cantidad de personas que recordamos esto, tal parece ser que en esta realidad, la guitarra que realmente aparece en la película es una con forma de cacahuate. Cubo Rubik's Originalmente llamado Cubo Mágico, el Cubo Rubik fue creado en 1974, y es a día de hoy el rompecabezas más famoso de la historia, con más de 450 millones de unidades vendidas. No obstante, hay quienes aún no saben el nombre correcto de este, y es que ha generado un pequeño efecto Mandela con respecto a las personas que dicen recordar que el nombre correcto es Cubo Rubik's con una X al final, cuando realmente se escribe y se pronuncia Cubo Rubik con una K al final. Sombrero del Tío Sam El famoso cartel del Tío Sam fue la propaganda por excelencia para el reclutamiento de las fuerzas armadas en los Estados Unidos. Si se preguntan qué colores conforman el sombrero de este personaje, muchos responderían algo relacionado a la bandera del país, una banda azul con estrellas y rayas perpendiculares blancas y rojas, pero esto no es correcto. El sombrero tiene una banda azul con unas estrellas, pero el resto del sombrero es totalmente blanco, aún así existen muchos disfraces, caricaturas y dibujos que lo muestran como la primera descripción. La cola de los pitufos Los pitufos sufren un efecto Mandela muy similar y es que estos pequeños personajes poseen una pequeña cola que no muchas personas recuerdan. Aspecto del cráneo humano Se dice que el cráneo humano ha sufrido varios cambios de forma de un día para otro a lo largo de los años. Si bien no absolutamente todos los cráneos humanos son iguales, pues cada raza y cada persona tiene ligeras diferencias morfológicas. Aún así la generalidad de los cráneos sí luce más o menos igual y es sobre eso que se basan los señalamientos sobre los cambios de este efecto Mandela. Algunos de los cambios que la gente menciona son los siguientes, que el cráneo de ahora es más largo, en la parte lateral está más humido, la quejada es más gruesa y más cuadrada, y la más debatible es que las cavidades de los ojos antes eran huecos y ahora ya no lo son. Logo de Quaker Quaker es una empresa con más de un siglo de antigüedad y es bastante conocida por sus cereales para el desayuno. Además de ello, Quaker es bastante fácil de reconocer por su distinguida mascota, el cual está basado en William Penn. Sin embargo, al ver más detalladamente, algunas personas se han dado cuenta de un cambio bastante extraño, pues el Quaker de ahora luce más joven de lo que era antes. Y no solo eso, su distinguido sombrero triangular ahora es redondo. El tema de la edad puede ser explicado debido a que al nosotros ver a un hombre con una peluca blanca, asumimos que se trata de una persona mayor. A eso agreguemosle que el cerebro no suele memorizar los detalles. Eso nos podría crear una memoria falsa de que aquel hombre Quaker es un anciano y con el tema del sombrero, podemos decir que los sombreros triangulares también se asociaron con el periodo de tiempo y la cultura de los Quakeros. La espada en la piedra. Es una película de Disney del año 1963, donde podemos ver un joven rey Arturo en su periodo de aprendizaje junto al mago Merlin. La película comienza en el reino de Inglaterra con la muerte del rey, lo que dio como resultado el inicio de una época bastante oscura. No obstante, para suerte de todas las personas, una luz de esperanza comenzó a brillar y desde un lugar de la ciudad de Londres apareció una espada, la cual se encontraba clavada en una piedra. Esta espada resultó ser parte de una leyenda, pues en la empuñadura tenía el mensaje grabado de una profecía. Quien logre sacar esta espada de la piedra, será proclamado como derecho rey de Inglaterra. Este efecto Mandela es muy extraño porque resulta que la espada en la piedra no estaba clavada en una piedra. En realidad, en la película vemos como la espada se encuentra clavada en lo que pareciera un yunque. La barba de Steve. Todos alguna vez en nuestras vidas hemos llegado a jugar Minecraft y si es así, seguramente recordarás a la perfección el aspecto de Steve, el personaje predeterminado del juego. Pero, ¿acaso recuerdas que Steve tenía barba? En este caso, este supuesto efecto Mandela tiene una explicación. Originalmente, la skin de Steve sí tenía barba, pero esta se perdió en 2009 como parte de una iniciativa para hacer que el aspecto predeterminado de Minecraft fuera más neutral y no fue hasta 13 años después que el desarrollador de Mojang decidió actualizar los diseños de personajes de Steve por primera vez en más de una década. Las modificaciones agregan elementos 3D adicionales a sus dos modelos en bloques y devolvieron la barba original de Steve. Tinkerbell en la intro de Disney. Si eres fan de las películas de Disney, seguramente recordarás la clásica intro de los 80s y 90s, donde sale el castillo emergiendo con un brillo. Sin duda, un verdadero símbolo de nostalgia, pero hay un detalle que muchos recuerdan diferente, y es que según este efecto Mandela, en la intro clásica de Disney, aparece Tinkerbell colocando en punto la I en la palabra Disney. En pantalla te colocaré una recreación del supuesto intro que muchas personas recuerdan. En este caso cuenta con una posible explicación que resulta algo sencilla, y es que en efecto, existe una intro en donde sale campanita, usando su varita para ponerle el puntito a la I, proveniente del maravilloso mundo de Disney, de a mediados de los 90 y nunca de los cortos o clásicos. Los brackets de Dolly. Los frenos de Dolly es otro ejemplo del efecto Mandela en películas, en este caso, en la película de James Bond de 1979, Moonraker. El debate aquí está en que muchos recuerdan a Dolly, con anteojos, coletas y frenillos. Sin embargo, la gente se sorprendió al descubrir, después de volver a ver la película, que no tenía aparatos ortopédicos, a pesar de que algunos fanáticos de James Bond afirmaron que sí. Muchas personas recuerdan haber visto Moonraker, cuando se estrenó por primera vez en 1979, y se rieron de la forma cómica, en que se representaba a Dolly, debido a sus frenillos. Sin embargo, muchos se sorprendieron, cuando volvieron a ver sus copias en VHS de la película, de que Dolly ya no usaba sus icónicos aparatos ortopédicos. Tanto las copias de VHS, como las de DVD, carecen de sus icónicos frenillos, cosa que resulta bastante extraña, pues en internet puedes encontrar descripciones claras del personaje, que mencionan esta característica suya. La Estatua de la Libertad en Ellis Island La Libertad Iluminando al Mundo, o la Estatua de la Libertad, como es popularmente conocida, es uno de los monumentos más famosos de todo el mundo, y en esta realidad, está ubicada en la Isla de la Libertad, al sur de la isla de Manhattan, pero mucha gente recuerda, que su antigua ubicación, era en Ellis Island. Escena del baile de Shrek 2 En esta película, se originó un supuesto efecto Mandela, en la escena final, donde el príncipe encantador, besa a la princesa Fiona, y este procede a noquearlo, dándole un cabezazo. Sin embargo, si revisas la escena, en realidad lo noquea pegándole con las manos, en un movimiento que pareciera de artes marciales. Esto podría fácilmente tratarse, de un recuerdo falso colectivo, pero investigando a fondo, me pude encontrar con otra versión de la película, pero efectivamente, Fiona, le da un cabezazo al príncipe encantador. La teoría más probable, acerca de esto, es que tal vez, el estudio de Dreamworks, haya tenido que cambiar la escena, al ser algo violenta. Acceso a la Antorcha, en la Estatua de la Libertad De acuerdo a lo que mucha gente recuerda, antes se podía subir a la Antorcha, en la Estatua de la Libertad, cosa que a día de hoy, es imposible, podría tratarse de un cambio, en la realidad, donde el acceso, que te permitía subir, simplemente desapareció. No obstante, la realidad, es que, en algún momento de la historia, si hubo acceso al público, para poder subir a la Antorcha de la Estatua. Y esto fue así, hasta 1916, el acceso se prohibió, a causa de un sabotaje, durante la Primera Guerra Mundial, que se produjo en Nueva York. En Nueva York, espías alemanes, volaron un depósito de municiones, situado en el muelle de Blacktown, a poco más de 800 metros al este, de la Isla de la Libertad, lugar donde está ubicada la estatua. Pasada la medianoche del 30 de julio, se registraron varios fuegos en Blacktown, a las 2 de la mañana, aproximadamente, se produjo la primera, y mayor de una serie de explosiones. Fritos Los fritos, son una botana mexicana, con sal y sabor a limón, propiedades sabritas, pero, ¿acaso recuerdas que se escribe fritos, en vez de fritos, con un guión entre la T y la O? Color de ojos de Hitler En cuanto a la Segunda Guerra Mundial, también existen algunos casos del efecto Mandela, bastantes impresionantes, como lo son el cambio que supuestamente, hubo en el color de ojos de Hitler, pues, en esta realidad, sus ojos son azules, y además de ello, su bigote también cambió, ahora es más grande, siendo que muchos recordamos, que este solía ser, una línea bastante más delgada, de lo que realmente es. Globo terráqueo de rebeldes y confundidos Es una película de comedia del año de 1993, la trama sigue las hazañas de varios adolescentes de Austin, Texas, durante su último día de clases, la película como tal resultó ser un rotundo fracaso en taquilla, pero encontró un éxito posterior en el mercado de videos domésticos, y desde entonces, se ha convertido en un clásico del cine de culto. Ahora bien, dentro de una de las escenas de esta película, podemos observar lo que posiblemente, es un fallo residual en la realidad, pues, en cierta escena, vemos como uno de los personajes, gira un globo terráqueo, el cual representa, un detalle en la geografía, Si observas con atención, podrás ver una misteriosa isla, que se encuentra al lado de Australia, dicha isla, por supuesto, no existe en nuestra realidad. Pedro Infante y la escena de Torito Pedro Infante es uno de los actores más importantes del cine de oro de México, y es recordado con cariño, por sus participaciones en la trilogía de Pepe el Toro, donde interpreta a una persona, a cargo de su familia, que se impone a las adversidades impuestas, por su condición socioeconómica, una de las escenas más memorables de la trilogía, interpretadas por Pedro Infante, y que muchos de nosotros recordamos, por el famoso grito de Torito, es cuando Pepe el Toro, llora sin consuelo la muerte de su hijo, en la película titulada, Ustedes los ricos, sin embargo, este grito, parece ser producto de un recuerdo falso colectivo, ya que en ningún momento de la película, el actor jamás expresó el icónico grito de Torito. Transformación de Calamardo en un caracol Otro efecto Mandela dentro de la serie de Bob Esponja, es el capítulo donde Calamardo, se transforma en caracol, en la escena, podemos ver como Bob Esponja, se transforma gradualmente en caracol, mientras persigue a Calamardo por toda la casa, para que al final, este termine siendo inyectado accidentalmente, con el antídoto que lo convierte en caracol, muchos fans de la serie, recuerdan claramente, la escena explícita, donde se muestra como Calamardo se transforma, pero si revisamos el capítulo, lo único que aparece, es una transición horizontal de la escena, casi como si lo hubieran editado, en postproducción, y acto seguido, se muestra a Calamardo, ya convertido en caracol. Asesinato de Martin Luther King Jr. Fue un activista, que además de fomentar la igualdad entre razas, se manifestó en contra de la guerra de Vietnam, y de la pobreza en general, cuando Martin fue asesinado, se encontraba en Tennessee, ayudando con diferentes recursos, a las personas de color, que percibían escasamente, 1,70 dólares a la hora, y lo que muchos recuerdan, de aquel incidente, es que sucedió en medio de un discurso, en la calle, alguien se le acercó, y disparó con una pistola, a escasos centímetros de él, ante la multitud, una muerte bastante heroica, ¿no lo crees? Pero, la realidad, es que el activista, se encontraba en el balcón de su hotel, eran las 6 de la tarde, del 4 de abril de 1968, y fue mientras hablaba con el músico Ben Brange, que tenía concierto esa noche, los dos hombres se encontraban charlando, cuando sonó un disparo, acto seguido, King se echó mano a la garganta, que no paraba de sangrar, muriendo una hora después, en el hospital, le dispararon con una escopeta, y a bastante distancia, muerte de Neil Armstrong, uno de los astronautas, más importantes del mundo, y la primera persona, en pisar la luna, es el estadounidense, Neil Armstrong, fallecido, el 25 de agosto, de 2012, en Cincinnati, pero, existe la creencia común, entre sus admiradores, de que esto, no fue así, y en realidad, murió, un año después, en 2013, el polo norte, uno de los cambios, más increíbles, en la geografía, de esta supuesta nueva realidad, es la desaparición, del polo norte, pues básicamente, no existe, el polo norte, es decir, existe como zona geográfica, ya que, estrictamente, el término polo norte, hace referencia, al punto de la superficie, de la tierra, que coincide, con su eje de rotación, y forma un ángulo, de 23.5 grados, con el eje de la traslación, pero, a lo que se refiere, este efecto Mandela, es que ya no existe, como una gran capa de hielo, como una gran masa continental, helada, y permanente, que es como lo solemos recordar, a diferencia del polo sur, que si existe, como lo recordamos, siendo una gran extensión, de hielo, un continente helado, el polo norte, ahora, es un mar, que se congela, y se descongela, según las estaciones del año, y forma hielos, eventuales, que no constituyen, una zona firme, Pierna de pavo, de Enrique VIII, fue el rey de Inglaterra, de 1509, a 1547, cuenta, con un popular retrato, que fue pintado, por Hans Holbein, alrededor de 1540, este retrato, es víctima, de un recuerdo, falso colectivo, porque como pueden ver, en la imagen, no hay nada, en la mano derecha, del rey, pero muchas personas, juran, que el rey, estaba sosteniendo, una pierna de pavo, en su mano derecha, como un símbolo, del cómodo estilo de vida, del rey, la campaña, es una película, del año 2012, de comedia, que se burla, de la política, esta película, ha causado polémica, a que muchas personas, recuerdan, haberla visto, con el nombre de, el candidato, inclusive, en pantalla, te mostraré, un artículo, que la nombra, bajo ese mismo nombre, como prueba de ello, cuadro, de la última cena, en el cuadro, de la última cena, todos recordamos, a Jesús rodeado, de sus apóstoles, repartiendo el pan, con el cáliz, en sus manos, además de haber, otras copas, en la mesa, sin embargo, esto, no es así, y en la pintura, nunca existe, ninguna copa, lo único, que se pueden apreciar, son vasos de vidrio, supuestamente, esto se debe, porque, esta escena, busca representar, el momento, en el que Cristo, adelanta, que uno de sus discípulos, lo traicionaría, por eso mismo, no aparece, el cáliz, en la famosa imagen, canonización, de la madre Teresa, de Calcuta, Teresa de Calcuta, fue una monja católica, de origen albanés, cuyas labores, más importantes, fueron el haber fundado, la orden de las misioneras, de la caridad, en Calcuta, que alcanzó notoriedad, por su labor, entre los más pobres, y los moribundos, estos sucesos, hicieron que, 19 años después de su muerte, Teresa de Calcuta, fuera declarada, como santa, no obstante, una gran cantidad, de personas, ha manifestado recordar, que la madre Teresa, fue canonizada, como santa, durante el pontificio, de Juan Pablo II, pero, en realidad, dicha canonización, se produjo, en 2016, por obra del Papa Francisco, supongo, que se acabó, muchas personas, que vieron la película, Avengers Endgame, en los primeros días, del estreno, afirman recordar, que en la escena final, de la película, en la que Thanos, se desvanecía, pronunciaba la frase, supongo, que se acabó, para luego morir, pero, cuando vuelves a ver la película, Thanos se desvanece, en silencio, sin decir, ninguna sola palabra, de la frase mencionada, Hombre de Vitruvio, es otro famoso dibujo, hecho por Leonardo da Vinci, en el cual, se exponen las proporciones, ideales del cuerpo humano, el efecto Mandela, en este caso, está en la pregunta, sobre, ¿cuántos pares de brazos, tiene este dibujo? Muchas personas recuerdan, tres pares de brazos, pero la realidad, es que solo son, cuatro brazos, los que se muestran. Escena de la foto, del episodio, la caja secreta, de Bob Esponja, en el capítulo 15, de la segunda temporada, de Bob Esponja, Patricio, tiene una caja secreta, y no quiere enseñar, la Bob Esponja, lo que hay dentro, la curiosidad de Bob Esponja, lo vuelve, insistente, con su amigo, quien al final, termina mostrándole, lo que hay dentro, una cuerda secreta, Bob Esponja, se decepciona, de este hecho, y se retira, a su casa, sin embargo, Patricio nos muestra, lo que realmente, contiene la caja secreta, la mayoría de nosotros, recordamos, esta escena, donde Patricio, jala la cuerda secreta, posteriormente, se abre, un compartimiento secreto, que contiene, una fotografía, vergonzosa, de Bob Esponja, te acuerdas, de dicha fotografía, si tu respuesta, es que si te acuerdas, seguramente, estás sufriendo, de un fallo, de la realidad, pues dicha fotografía, no se muestra, en ninguna escena, de este episodio, solo se muestra, la parte blanca, detrás, Capricornio, es el signo, zodiacal, para aquellas personas, nacidas, entre el 22 de diciembre, y el 19 de enero, pero si te pregunto, como es el signo, con el que se reacciona, este, seguramente responderás, que se trata, de una cabra común y corriente, pero, esto no es así, en realidad, el signo correcto, es una cabra, con cola de sirena, animatrónicos, de Five Nights at Freddy's 1, mirando a la cámara, en este videojuego, es imposible, obtener de manera natural, la famosa escena, de los animatrónicos, mirando a la cámara, esto debido, a que dentro del juego, no hay ningún desencadenador, que nos dé como resultado, esta escena, la imagen popular, que ronda por internet, fue extraída, de los archivos del juego, aún así, existen muchas personas, que aseguran, que si es posible, obtener dicha escena, mientras se juega, hoy fue, un día soleado, es la mítica frase, que se le atribuyó, al presentador mexicano, Jacobo Zabludovsky, al momento de estar presentando, el noticiero del país, del día 2 de octubre, de 1968, el día de la mantanza, de Tlatelolco, en la plaza de las tres culturas, en la ciudad de México, en este lugar, un grupo de estudiantes, se encontraban realizando, una manifestación, en contra de los policías, de la ciudad, quienes abusaban, de su poder, durante la manifestación, se hizo, una emboscada, al grupo de estudiantes, profesores, y obreros, quienes se encontraban, en la plaza, de las tres culturas, abriendo fuego, sin discriminación, el número de muertos, no se sabe con certeza, pero se calcula, que mínimo hubieron, 350 víctimas letales, cuenta la leyenda, que ese mismo día, el conductor del noticiero, Jacobo, inició su programa, diciendo la frase, hoy fue, un día soleado, posiblemente, en un intento, de minimizar lo ocurrido, o como ejemplo, del control, que el gobierno tenía, sobre la televisión, y los medios de comunicación, en general, chaqueta rosa, de Kort, si eres fan de Nirvana, seguramente, ya habrás escuchado, de este caso, pues resulta, que muchas personas, recordamos, sin duda alguna, haber visto, la foto de Kort, vistiendo, una chaqueta rosa, de textura lanosa, pero si buscas en internet, en ningún lugar, existe dicha foto, ubicación de Sri Lanka, es un país, que se encuentra, al sur de India, en el océano índico, el cual, por alguna razón, cambió de ubicación, pues ahora, se encuentra, más al este, de lo que solía estar, cuadro de perros, jugando póker, la mayoría de la gente, está familiarizada, con la famosa pintura, de perros jugando póker, de hecho, hay algunos en el conjunto, y fueron muy populares, en la década de los 90's, la gente recuerda, a los perros, de aspecto realista, sentados, alrededor de una mesa, en una habitación, llena de humo, concentrados, intensamente, en su juego, pero, recuerdas a alguno, de los perros, con un sombrero verde, transparente, del tipo, que solían usar, los corredores de apuestas, pues muchos, lo recuerdan, de esta manera, pero resulta, que estos sombreros, no aparece, en ninguna pintura, por lo que se clasifica, como un efecto Mandela, brazos de Shiva, Shiva, es uno de los dioses, más importantes, del hinduismo, capaz de crear, o destruir, lo que desee, porque se considera, que domina, diversas fuerzas, sobrenaturales, del cosmos, el dios Shiva, representa la destrucción, y la transformación, universal, el efecto Mandela, en este caso, recae, en el número de brazos, que posee, pues mientras, erróneamente, muchos recuerdan, que Shiva, posee seis brazos, en realidad, solo tiene cuatro, asesinato, de Franz Ferdinand, el asesinato, del príncipe, heredero, austriaco, Franz Ferdinand, fue el hecho, que estalló, la primera guerra mundial, durante el asesinato, muchos recuerdan, que su esposa, Sophie, duquesa de Hohenberg, estaba de regreso, en la residencia, en la que se hospedaban, ya que estaba, muy cansada, del día anterior, solo que salió, en el carruaje, a saludar, a una multitud, cuando mataron, a su esposo, a tiros, la noticia, la devastó, y regresó, para cuidar, de sus hijos después, sin embargo, lo que Gogul dice ahora, ambos fueron asesinados, los niños, fueron enviados, a los abuelos después, Bandana de Karate Kid, Karate Kid, es todo un clásico, de los ochentas, pero, algunos de ustedes, recuerda, cual era el diseño, de la bandana, que usaba, Daniel San, en su pelea, mucho lo recordamos, usando una bandana, con el diseño del sol naciente, pero, en realidad, Daniel San lleva, una, con el diseño de una flor, en esta otra imagen, se conserva la original, porque fue un dibujo, y según, una teoría, los dibujos, no se alteran, no se ven afectados, por el efecto Mandela, se quedan como residuales, del universo anterior, Golpe de estado, del 23 de febrero, de 1981, también conocido, por el numérico, 23F, fue un intento fallido, de golpe de estado, perpetrado, el 23 de febrero, de 1981, por algunos mandatos, militares en España, los hechos principales, sucedieron, en las ciudades de Madrid, y Valencia, lo impresionante, de este caso, es que a día de hoy, muchos españoles, recordarán haberlo visto, todo por televisión, pero, hay un problema, es imposible, que lo rememoren así, el 23F, no fue transmitido, en directo, por ese medio, sino por radio, forma, en la que crecen, los plátanos, el efecto Mandela, en los plátanos, tiene que ver, en la forma, en que la gente, recuerda que crecen, los plátanos, pues supuestamente, ahora crecen, invertidos, según lo que recuerda, la gente, los plátanos, crecen, apuntando hacia abajo, y esto, se puede ver reflejado, en un sinfín, de dibujos, en caricaturas, y logos, Billy Graham, fue un predicador, evangelista, que se hizo conocido, internacionalmente, a finales de la década, de 1940, pero al igual, que con Mandela, muchos, no pueden ubicar, cuando fue la fecha, en que se transmitió, por televisión, el funeral de Billy, eso, es probablemente, porque no sucedió, hace mucho tiempo, murió, en febrero, de 2018, integrante faltante, de la pandilla, de Scooby Doo, la pandilla, de Scooby Doo, en casi todas sus versiones, ha estado conformada, por cinco integrantes, Velma, Shaggy, Daphne, Fred, y Scooby, en algunas versiones, Scrappy, también forma parte, de la pandilla, pero generalmente, son solo ellos cinco, lo raro, es que muchas personas, al volver a ver, los capítulos, de Scooby Doo, tienen la sensación, de que algo falta, como si faltara, un integrante más, esto puede tener, una posible explicación, y es que, en los capítulos, de la serie, generalmente resolvían, el misterio, los cinco integrantes, de la pandilla, y un invitado extra, esto podría generar, una pequeña confusión, en las personas, que daría como resultado, un efecto Mandela, Bichos, una aventura, en miniatura, es una película, de Disney, y Pixar, que nos muestra, la historia, de una hormiga, que se embarca, en una peligrosa misión, para proteger, a su colonia, de un ejército, de saltamontes terroristas, a pesar de que, Bichos cuenta, con una sola entrega, existen personas, que aseguran, haber visto, la secuela, de esta película, algunos, inclusive, han declarado, tener recuerdos, tan detallados, de esta película, que incluso, recuerdan, el póster, de la película, supuestamente, el póster, era de un tono, de azul, más oscuro, con todos los personajes, principales, en él, el logotipo, siendo el mismo, pero, con un número 2, formado, en una hoja, con mordiscos, y con el lema, los bichos, están de vuelta, en la ciudad, ubicación, de la península, de Corea, resulta, que en Google Maps, y los cientos, de otros mapas, existentes, Corea, y Japón, no están, donde solían estar, en la realidad, ahora, se muestra, a Corea unida, al noreste de China, y Japón, muy al norte, la Corea, que muchos recordamos, estaba situada, al sur, unida a China, justo al este, de Hong Kong, entre Vietnam, y la isla de Taiwán, y Japón, también, estaba al sur, pues su curvatura, seguía la de la curva sur, de China, Luna sonriente, como sabemos, la luna, cuenta con diferentes fases, luna creciente, luna menguante, luna llena, luna nueva, pero también existe, una fase misteriosa, de la luna, que muy poco recuerdan, se trata, de la luna sonriente, que es cuando la luna, adopta forma de U, o sonriente, a partir del 2010, que es cuando la luna, adopta forma de U, o sonriente, a partir del 2010, comenzó a aparecer, esta forma, siendo antes, en forma de C, o D, en esta realidad, la luna se ilumina, más o menos, de abajo, hacia arriba, esta nueva fase, se viene registrándose, a finales de cada mes, al menos desde mayo, de 2010, Marvel Hornets Entry, número 88, es una webserie, de terror, del estilo, metraje encontrado, creada por Troy Wagner, y publicada, en YouTube, desde el año 2009, hasta el año 2014, esta serie, cuenta con 87 entradas, es decir, 87 capítulos, más aparte, capítulo punto 5, aunque mucha gente, recuerda, haber visto, una supuesta entrada 88, esta se trataba, de un recopilado, de todas las entradas, dicho video, no tenía, un orden en específico, tampoco tenía, introducción, y el sonido, en todo el video, era estático, habían glitches, y varias líneas, entre cruzadas, que generaban, un ambiente demasiado loco, el video, como dije antes, son varios fragmentos, de diferentes entradas, pero con un efecto glitch, propio, de la serie, y de vez en cuando, algunas frases aleatorias, que aparecían, en fracciones de segundo, Yesterday, Paul McCartney, es catalogada, como una de las canciones, más hermosas, de los Beatles, la belleza de la melodía, era tal, que el propio músico, uno de los más virtuosos, de su generación, se cuestionó, si la pieza, era realmente suya, o la había escuchado, en alguna otra parte, para luego, reproducirla, inconscientemente, en sus sueños, y es que la composición, no se parecía, a nada, de lo que hubiesen escrito, en aquella época, aparentemente, cuando Paul escribió, la letra, simplemente, se despertó, una mañana, con la canción completa, ya en su mente, y literalmente, pensó que la canción, ya era, una canción existente, porque le pareció extraño, que ya estuviera completa, así que dio la vuelta, y se la cantó, a los demás, para confirmar, que no era, ya una canción, repleto de dudas, el bajista, de los Beatles, visitó, a varios de sus colegas, músicos, y productores, para consultarles, si alguna vez, habían escuchado, aquella melodía, tras una semana, de búsqueda, las respuestas, apuntaban, a que la canción, nunca había existido, Paul McCartney, probablemente, había sufrido, de un efecto Mandela, Estados Unidos, tiene 60 estados, algunos de ustedes, recuerda, cuál es la cantidad, de estados, que posee los Estados Unidos, mucha gente, suele responder, de manera errónea, esta pregunta, 60 o 52 estados, pero la realidad, es que Estados Unidos, solo tiene 50 estados, los cuernos de Moisés, Moisés, es una de las obras, maestras de Miguel Ángel, que representa, el Moisés bíblico, en el libro del éxodo, la obra retrata, el momento, en que desciende, del monte Sinai, con la tabla, de los 10 mandamientos, y se encuentra, con los israelistas, adorando, a un becerro de oro, el realismo, de esta escultura, es tal, que se dice, que era una de las obras, favoritas del mismo Miguel Ángel, pero, lo que llama la atención, a mucha gente, es que dicen, no recordar, que esta escultura, poseía cuernos, cosa, que siempre, ha tenido, el Moisés de Miguel Ángel, e inclusive, dichos cuernos, cuentan, con una explicación, histórica, los expertos, mencionan, que esta representación, de algunos personajes, de la Biblia, era común, esto era debido, a los errores, de traducción, entre idiomas, a finales del siglo IV, San Jerónimo de Estridón, padre, y doctor de la iglesia, hizo, un monumental trabajo, traduciendo la Biblia, desde el griego, y el hebreo, a latín, cuando San Jerónimo, tradujo, Éxodo 34, 35, se encontró, con una palabra, la cual se puede, interpretar como, keren, que significa, radiante, luminoso, con rayos de luz, o de manera, karan, que significa, cuerno, 31 de abril, existe el 31 de abril, mucha gente recuerda, esta fecha, como el día del niño, sin embargo, el mes de abril, solo tiene, y ha tenido, 30 días, la muerte, de Lisa Lam, si eres un usuario, antiguo de internet, podrás recordar, haber visto, o escuchado, la trágica historia, de la muerte, de Lisa Lam, que durante muchos años, permaneció, como un completo misterio, ella, era una estudiante canadiense, que fue encontrada, muerta, en el tanque de agua, de un hotel, en 2013, lo inquietante, es que los huéspedes, se habían quejado, de que el agua, estaba descolorida, y olía mal, lo que llevó al personal, del hotel, a investigar los tanques, y encontrar su cuerpo, en estado de descomposición, el efecto Mandela aquí, es que muchos recordamos, que la puerta del tanque de agua, estaba cerrada, cuando la encontraron, y ahora los informan, dicen, que siempre estuvo abierta, muchos recordamos, claramente, que el tanque de agua, estaba cerrado, porque esa, era una de las cosas, más extrañas del caso, Anomalías, del 22 y 23 de septiembre, del 2011, el 22 de septiembre, del 2011, hubo un extraño anuncio, del CERN, la organización europea, para la investigación nuclear, un experimento, aparentemente, había violado, la teoría, de la relatividad, de Einstein, más tarde, se dijo, que una falla, del equipo de experimentación, produjo, estos resultados, hay reportes, de muchas personas, de que los eventos, de vivencias, personales, de estas dos fechas, se han vuelto, confusos, esto como tal, no se trata, de un efecto Mandela, como el resto, de puntos anteriores, sino, un conjunto, de experiencias, de personas, que dicen, haber sufrido, pequeños efectos Mandela, en estas fechas, lo que me lleva, a mi siguiente punto, el CERN, causó el efecto Mandela, como ya mencioné, el CERN, es el centro europeo, para la investigación nuclear, o laboratorio europeo, de física, de partículas elementales, y es, en la actualidad, el laboratorio, de investigación básica, más importante, posee, el acelerador, de partículas, más potente del mundo, existen teorías, que dicen, que este dispositivo, está alterando, o dañando, de alguna manera, el tejido mismo, de la realidad, causando como resultado, los cientos de efectos Mandela, que conocemos, a día de hoy. Un colegio, un colegio, un colegio, Gracias por ver el video.